¡Quiénes! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Quiénes! 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 ¡No vale bloqueo, eh! ¡No vale bloqueo! ¡Oh! ¡Madre mía, que eres! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás! ¡Tira galería! ¡Ahí está el Colombo! ¡Ay, Colombo! ¡No has quedado! ¡Tira para atrás! ¡Colombo! ¡Colombo! ¡Tira para atrás! ¡Tira para atrás y coja galería si no lo sube, eh! ¡No, no, no! ¡No se ha quedado enganchado la bola! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Colombo! ¡Ve girando a ver si está! ¡Colombo! ¡Con bloqueo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Con bloqueo y todo! ¡Lo he pasado yo de serie! ¡Eh, Colombo! ¡Colombo! ¡Gira para atrás! ¡La bola, la bola! ¡Es que se le queda enganchada la bola! ¡Gea! ¡Ves giradlo! ¡Gira al revés! ¡A ver! ¡Miraos! ¡Salís de ahí, capullo! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! ¡Que el mío!